Súmate a los 11.000 ganadores diarios apostando con Super Astro. Autoriza con Juego. Muy buenas noches y bienvenidos al sorteo 63-31 de Cafeterito Noche para hoy jueves 3 de noviembre. Nos acompaña los delegados de apostar y lotería de Risaralda. Se ponen en funcionamiento las baloteras con su autorización. Compra tu raspa y listo en todo el... Atrévete a ser millonario, juega Chance Millonario y sorpréndete con su acumulado superior a mil millones de pesos. Juegalo en todos los puntos de Chance del país. 6, 6, 2, 5. Verifiquemos. 6, 6, 2, 5. 66, 25. Delegado, ¿es correcto el resultado? El resultado es correcto. Muchas felicidades a todos nuestros apostadores y recuerden, nosotros estamos saludando también a todas las personas en Montenegro. Recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar. Felicidades. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.